Sebastián No te hagas el boludo, vení para acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A vos te parece que son horas de venir? Pará la moto viejo, soy un tipo grande Ah, pará la moto, soy un tipo grande Mirá el olor a alcohol que tenés ¿Qué olor a alcohol? Se siente desde acá, qué olor a alcohol ¿Qué qué olor a alcohol? ¿Qué pasa? Nada, nada, a dormir Raúl, dormí Otra vez lo estás sermoneando Tranquilo, este pobre chico Vos dejá de consentirlo Hay que ponerle un límite Tiene que entender que esto es una casa de familia Bueno, calmate Calmate Quedamos en que no nos íbamos a ir a dormir peleados Tienes razón Perdón Ya lo sabía